Vamos a darle paso a nuestra ministra de Educación, María Victoria Angulo. Ministra, hay varios temas que vamos a abordar con usted, con la doctora Lina Arbeláez y la doctora Carolina Salgado, asociados con la niñez. Hablemos por un instante cómo sigue dándose este proceso de alternancia, cómo van las medidas y los protocolos de bioseguridad. Y usted lo ve, preguntas que ellos nos envían, nos dicen, bueno, ¿cuáles son esas medidas de protección con las que los niños de Colombia pueden contar? Gracias, presidente. Buenas noches a los compañeros y a todos los televidentes que están conectados. Como hemos dicho, en cada espacio que tenemos en Prevención y Acción, siempre estamos volcados hacia la niñez y como lo decía la primera dama en este mes de la niñez, tenemos que agradecer el papel que han jugado las familias, también esa resiliencia de los niños y los jóvenes, pero todos tenemos que aunar esfuerzos para el retorno. Y como usted decía, presidente, el proceso va avanzando, obviamente con un trabajo armonizado con salud, teniendo en cuenta, como mencionaba el ministro, los picos en distintas ciudades donde se están evaluando tanto el tema de ocupación de UCI como de positividad y donde tenemos la posibilidad de seguir avanzando. Solo datos para dejarle a los televidentes. Ya tenemos, recordarles, de las 96 secretarías, 93 ya iniciaron alternancia. Esta última semana tuvimos 120 mil niños más, presidente, en procesos de alternancia y dos mil instituciones más, llegando al 33 por ciento de las instituciones. Y de la mano de los maestros y de los directivos vamos a continuar. Y es muy importante en este mes de la niñez justamente recordar el tiempo que es para ustedes, para la lúdica, para el encuentro, para el aprendizaje, y ver que esto mismo acompaña muchas dinámicas positivas, presidente. Así que así vamos avanzando de la mano con el Ministerio de Salud, con las Secretarías de Salud. Y desde aquí siempre un agradecimiento muy sentido a los maestros, a los directivos y a los secretarios de educación que lo hacen posible y mensajes de información, actualización, confianza a las familias que entendemos que necesitan información de primera mano para acompañar esta decisión que es tan importante para los niños y los jóvenes, presidente.